Momento de presentar a la siguiente pareja de la noche Llega a la pista del Baila Contigo Paraguay La pareja de Estefi, la amada y Rogelio Señoras y señores Llegó al Baila Contigo Paraguay Luego de esperar muchísimo La hicieron sufrir un montonazo Se está preparando desde la primera temporada Ojo, le di una cosa Estaba haciendo una pretemporada desde la primera temporada Al rato la llamaron No sé qué pasó, algo ocurrió No llegábamos al monto realmente No cuadraban los números Es una apuesta muy, muy, muy onerosa La que tenemos aquí realmente Llega Estefi, la amada A la pista del Baila, señores Bienvenida Estefi Llegó el día, llegó el momento Hoy es gente Hoy es una dos más maravillosa del Paraguay Mind by Yo soy un baila Ay, mi amor Estoy muy feliz Muy agradecida por estar acá Gracias a mis padres Gracias al apoyo de ellos Estoy acá hoy en día Y estoy muy, muy feliz Que hoy en día están aquí Presente conmigo en este momento tan especial de mi vida Bueno, le entregas un collar de besos a todos Tenemos a la mamá Dile por favor Allá, la señora Rubia Que está en la tribuna Sí, la Rubia Tiene collar de besos Todos tienen collar de besos Que está en la tribuna Perfecto Como você Como você faz Como é que você faz o salto da tigresa Como é o salto da tigresa Santo da igreja? Salto Não, mãe Que salto da igreja? O pulo É o pulo Mãe Salto da tigresa brasileira Para mi fazer, mãe Ah, salto da tigresa Acorda para a vida, mãe Sí Eu quero ir dançar ahí Quiere venir a mi lugar No tanto más toqueado Mi mamá Me quiere quitar mi lugar Quiere estar acá Perdón, Nilza Para la siguiente temporada Tome la Nilza, por favor Bueno, y su papá También está ahí, ¿no? Mi papá Que él sí es paraguayo Que hizo la vuelta carnero del paraguayo Para que yo pueda salir Perdón La vuelta carnero A ver, perdón Aria, ¿usted ya sabe algo De la vuelta carnero del paraguayo? ¿Qué es la vuelta carnero del... Y aquí hubo una mezcla muy importante Sato da chigresa Y la vuelta carnero del señor Y apareció Estefi Con boca pude ver, caray Bomba tiró Omiso Y salió ella Y salió Estefi, claro Y salió ella Encima de la puente de la amistad, tío Puente de... No, de la puente de la amistad Me estás jodiendo, también, ¿no? Y que... O sea, que fue onda salto Bombaí Pero medio así, ¿verdad? Es el salto El salto es a la vuelta carnero Y el salto es a la chigresa brasileña Y nací yo Amada Maravillosa El cirujano dio un reto quito ahora Pero sobre eso y todo bien No, me mueve No, te digo una cosa Acá... No, 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 impresiona Bueno Lo quiero saludar Rogelio Debuta en el Baila conmigo Paraguay Rogelio, señor ¿Cómo andás, Rogelio? Bienvenido Buenas noches, Kiki Buenas noches Buenas noches al miembro jurado Al público presente A mi hija hermosa Que vino a verme Y ya ven Con todo estamos a ver Bueno, ¿y usted de qué salto proviene? Cuénteme A mí me dijeron que fue en el cerro nomás Paraguay Hasta ahí que vamos Bueno, bienvenido Rogelio Señores Va a debutar En el Baila conmigo Paraguay Bueno, vino su amay Vino su apay También Está grabando con el teléfono La apay Está ahí Mi chía Leo Que me hacía ponche Para que yo pueda venir A calle 7 Y tener energía Para competir Me odio Ay, chía Ahora voy a necesitar Tu ponche otra vez Mi chía Norma Mi chía Norma Mi prima de España Esa prima Que le dejaba dos años ¿Entendés? Está presente Bueno, Steffi Yo te digo una cosa Para mí Lo de calle 7 Fue un trampolín Porque este es tu lugar Vos soñabas con estar aquí Este es mi lugar amado En la competencia No me podía defender tanto Quique Pero ahora En el Baila Yo creo que Puedo también Y chino Ay, ¿vos se conyes Jurado de la competencia? ¿Conyes, no? Ay, le conozco Son maravillosos Y Calderini El más lindini Es amado Reconozco A Calderini Es querido Es exigente Pero es querido Más Es un presento De un señor Clariaria ¿Vos se coñece? Coñece Su piel Buanoche Es el más buenito Qué lindo debe ser Un asado contigo Y toda la familia Un domingo Le digo una cosa Le quiero aclarar Que está la mamá Nilza Pero vino con el papá Por las dudas Buanoche Nilza No, pero vino con el papá Le aclaro Que vino Conozco Un domingo en familia Esto debe ser Una cosa divertida Un par de Un país de Kaiser Bueno, está la señora Lali González La conoce también Coñezo Atriz Maravideosa Perfeita Argentiana O sea, no es argentina Pero se va a representar ¿No? Pero mi papá hizo vuelta Carnero Dan en Argentina Bueno, y trajimos un traductor también Que el señor Robson Lo conoce a nuestro traductor Sí, yo o vi él Arrasa, querido Fala portugués, brasileiro Entende de baile, de danza Perfeito Diga gracias por lo menos Por lo que le está diciendo Obrigado Y un saludo a la señora Nilza o Dilsa Nilza Nilza, un placer Que bom estar aquí O pai O nombre del padre Qual el nombre Que, mãe? El nombre del papá Y tía Norma también Prazer El papá y su nombre no fala Él está ahí Está transmitiendo en vivo no fala Mi papá Añé guaraní Por eso Añé Portugués Hablo español Y añé guaraní Entero, ¿verdad? Señoras y señores Yo te digo una cosa Vamos a ver Cómo se conocida Estefi la amada Con Rogelio Y la maestra Por favor Cómo nace este equipo Adelante Veamos El papá y su nombre Tengo un saludo